¿Tienes los labios secos? Si te preguntas por qué se resecan los labios, tan solo piensa en todos los factores a los que se enfrentan día a día, saliva, polvo, frío o calor, sol, viento y alimentos irritantes, entre otros. Todos ellos afectan la salud de los labios y, por tanto, su apariencia. Conoce cómo protegerlos y conservar tus labios sanos. Ahora que bajan las temperaturas y el frío se cuela por nuestras ventanas, la piel se resiente y nuestros labios comienzan a escamarse y secarse mostrándose apagados y sin suavidad. Cada día, debes cuidar tus labios, ya que es una parte muy sensible de nuestro cuerpo y es muy fácil que se puedan irritar y agrietar fácilmente. En general, la causa primera de la resequedad de los labios es la aspereza del clima, mas también existen otros factores que pueden provocarla, exposición a vientos fríos y secos, y baja humedad ambiental. Sobre exposición al sol. Falta de vitaminas, especialmente A, B y C deshidratación. Mala digestión. Uso excesivo de jabones duros. Trastornos cutáneos, deficiencia de riboflavina y algunas enfermedades. Fumar y beber alcohol en exceso. Algunos productos para la higiene de la piel. Síntomas. Los labios muy resecos se caracterizan por estar secos, escamosos y con grietas sobre ellos y en las orillas de la boca. Estos síntomas a menudo llevan al enrojecimiento, dolor constante y lamerse los labios constantemente, lo cual empeora la condición. Clima. La causa más común de los labios resecos es el clima extremo. Tanto las temperaturas muy frías como muy calientes pueden deshidratar los labios. La exposición al sol y los vientos fuertes pueden dañarlos también. Hábitos personal. Tus hábitos personales también pueden causar labios resecos constantemente. Si no estás bebiendo suficiente agua y tu cuerpo está deshidratado, la primera señal serán labios agrietados. De manera similar, el fumar o cualquier otro uso del tabaco, uso de drogas y ciertos medicamentos también puede causar labios resecos. Consideraciones. Si no puedes asociar tus labios resecos a cualquiera de estas causas específicas, deberías hablar con tu doctor respecto a tu condición. De manera ocasional, los labios severos son señal de una condición médica subyacente, como diabetes, fatiga, mala dieta o enfermedades venéreas. Causas de labios secos o agrietados. Estos son algunos de los factores que pueden estropear tus labios. Sobre exposición al frío, sol, viento y aires acondicionados. Deshidratación. Tomas suficiente agua. Notas seca también tu piel. Fumar. Sensibilidad o alergia a productos de cosmética o jabones. Los pintalabios de larga duración y una dieta pobre en vitaminas A, B y C también pueden provocar ese efecto. Consumo habitual de drogas. Los tratamientos farmacológicos para el acné vienen acompañados de sequedad en la piel de todo el cuerpo. Enfermedades como el síndrome de Sjogren que provoca sequedad en ojos y boca. Es un trastorno del sistema inmune que ataca a las glándulas que producen las lágrimas y la saliva. Morderte o pasarte la lengua sobre los labios de manera repetitiva, por un tic, por nervios. La saliva reseca la piel de los labios. Consejos para cuidar los labios antes que nada, una buena alimentación, que contenga altas dosis de vitamina B y hierro, para evitar la descamación de los labios. Cuando aún no se agrietaron, es bueno colocar manteca de carité o extracto de algas, que ofrecen elasticidad y los protegen de los agentes externos. Es necesario remarcar que la piel en esta zona es muy sensible y delicada, por lo que necesita un cuidado especial. Algunos consejos para tener en cuenta, hidratarlos constantemente, con un bálsamo o producto similar. Usar siempre el que mejor se adapte a las necesidades de los labios y que además disponga de protector solar, para evitar lesiones por la exposición a los rayos ultravioletas. Protegerlos del sol, se venden como cremas o labiales, escoger los productos hipoalergénicos y con filtro alto y además FPS, una ceramida que estimula la renovación celular y no altera la función de barrera. Colocar media hora antes de salir al sol y volver a aplicar las veces que sea necesario. Evitar que se formen arrugas pequeñas, por más que aún no se haya llegado a la adultez. Algunas actividades, como fumar, tomar con sorbete, etc., marca antes los surcos en los labios y eso ayuda a la resequedad. Gracias.